Cartas de amor por encargo, escritas a mano, con pluma o rotulador. En el Schreibstadt, o taller de escritura, en Berlín, se cultiva una técnica cultural en peligro de extinción, la caligrafía. Es una forma de expresión, como tu voz, muy personal e individual. Es divertido, es mucho más personal que el mundo digital. Más de 60 calígrafos trabajan en la empresa fundada hace un año y medio. La mayoría son mujeres. Muchos de estos calígrafos no tienen formación, pero aportan su talento natural. Hasta 2.000 cartas comerciales, invitaciones o tarjetas de mesa salen de sus escritorios cada día. ¿Para qué se necesita hoy en día la caligrafía? Yo mismo era un buen ejemplo. Tomaba algunos apuntes en una hoja de papel o escribía una postal, pero hasta ahí llegaba. Pero, ¿quién puede escribir una carta con buena letra? La caligrafía, en este sentido, ha dejado de existir. Ya sea una tarjeta para San Valentín, un saludo en la antigua caligrafía alemana Schütterlin, caligrafías muy artísticas o cartas comerciales escritas a mano. La demanda por este servicio crece. ¿Un motivo? Las cartas escritas a mano tienen más efecto que las impresas. ¿Quién sigue escribiendo a mano hoy en día? En general se trata de amigos muy cercanos o alguien que se toma el tiempo de hacerlo. Una carta escrita a mano refleja que eres importante para alguien, que te ha dedicado tiempo, por eso dan ganas de abrirla y leerla. Esta caligrafía es muy especial. Es la del escritor alemán Heinrich von Kleist. Pero Miriam Sachs es quien mueve la pluma. La berlinesa es especialista en imitar caligrafías. Le atraen especialmente los escritores famosos, pero también imita la caligrafía de familiares y conocidos. Siempre me ha fascinado. Cuando era una niña tenía una profesora de alemán que tenía una caligrafía preciosa. Hoy sé que le encantaba Goethe. Adoraba tanto a esa profesora que siempre imitaba su letra en secreto. Era como penetrar en su intimidad. Esta actriz y directora de teatro también utiliza sus escritos para escenografías, como aquí, en la puesta en escena de una obra de Kleist. Y también recibe solicitudes para el cine o los museos. A partir de su talento imitativo ha desarrollado un modelo de negocio. Una novedad de su repertorio, la caligrafía del poeta Johann Wolfgang von Goethe. Miriam Sachs también puede emular la angulosa caligrafía del escritor Franz Kafka casi a la misma velocidad que escribe con la suya. El trazo de la T es grueso y violento, como si quisiera ejecutar la palabra que acaba de escribir. El estilo dinámico de Nicolas Houchenir es mucho más agradable que el de Kafka. El francés es una estrella menor en esta escena. Hace 11 años que escribe invitaciones para eventos de importantes casas de moda. Siempre está creando nuevas caligrafías. El parisino incluso ha sacado al mercado una línea de escritura propia con una marca de moda francesa. En mi opinión, siempre que puedas escoger entre un bolígrafo y una buena pluma estilográfica, deberías elegir una buena pluma. Te obliga a esforzarte y pensar mejor las palabras que escribes, porque la tinta permanece para siempre. La escritura de Thorsten Petzoldt también tiene tanto éxito que ha ampliado su oferta. Este alemán fundó la tienda online Schönebrief, dedicada a clientes privados. Una carta escrita a mano cuesta 17 euros y una tarjeta 8. Sin embargo, el texto debe salir, si no de la propia pluma, al menos del corazón.